¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tiringiringirí. En el video de hoy les traigo la continuación del video del domingo pasado, así que si no lo has visto, ponle pausa a este video y vete a ver el video del domingo pasado. Que se trata de la cirugía de párpados de mi mamá. ¿Mande? Ya vamos a comer. Ya vamos a comer, ok. Matías, mi sobrino. Y en este video traemos como la continuación de su Extreme Makeover, porque está todo un proceso, o sea, al rato lo vamos a ver en bikinazo, con cuadros. En tanga. ¡Pama! No lo quería decir porque pensé que te iba a dar pena que te estés pasando así, rebelde. Bueno, al rato lo vamos a ver en tanga con cuerpazo de Maribel Guardia. Pero bueno, no, no se crea nada más, vamos en los párpados y en la mirada y en los ojos. Así que en este video les traemos el paso a paso del microblading. Les voy a dar mi opinión acerca de lo que yo pensaba del microblading y el por qué no me lo había hecho yo. Pero mi mamá era una cosa irreal, o sea, realmente era algo que necesitaba porque su ceja es muy rebelde. Los pelitos de su ceja no se calmaban, o sea, los tiene como hacia abajo. Exacto, no se peinaban. No sé, los tiene súper complicados, o sea, tiene una ceja muy complicada, bastante disparejita y con muchos huequitos. Una ceja bastante ralita. Entonces después de que se operaron los párpados le dije, no, a ver, tenemos que hacer algo con tu ceja, ¿verdad? Porque no se puede quedar así. Así que acompáñenme a ver todo este proceso y el resultado. Hola, soy Mayra López, especialista en microblading. El microblading es una técnica que busca que la apariencia se vea natural, como si te creció el vello, o sea, de pelito por pelito. Va en la primer capa, por lo que no afecta a tu piel y todos los pigmentos son orgánicos, es decir, te dura de 4 a 6 meses sin retoque y con retoque de 8 meses al año. Nunca se te va a hacer rojo, verde, morado, naranja, porque no contienen petróleo. Esa es la gran ventaja. ¿Y qué es lo que tienes que tomar en cuenta para ser candidato o todas pueden ser candidata para hacerse el vello? Sí, bueno, la mayoría puede ser candidata, nada más a las personas que tienen diabetes, pues les piden que esté controlada o a las personas que están embarazadas bajo autorización médica. Pero realmente es algo muy noble porque va en la primer capa. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para elegir a la persona que nos va a hacer el microblading o cómo queremos hacernos el microblading? Pues mira, sobre todo que una, que estén certificadas de que lo pueden realizar y dos, que utilicen los productos que son orgánicos, porque muchas veces se certifican y utilizan otra marca o algo así. Muchas veces por economizar o sacar mayor ganancia, pero pues esto se afecta en el trabajo porque luego se les ven como ya rojitas, naranjas, se detecta de volada cuando un pigmento trae petróleo. ¿Y dices que se puede hacer, que se debe de hacer cada cuantas veces el retoque? Máximo son tres al año. ¿Qué quiere decir? O sea, que tú vienes, te haces la primera vez, después tienes un retoque de mínimo un mes, máximo tres meses. Yo te recomiendo que sea los dos meses, que es cuando todavía se ve, pero ya salió todo lo que tuvo que salir del pigmento. Y nosotros damos una garantía. O sea, no todo mundo la da, pero a mí me gusta que salgan con templadas. Entonces les doy una garantía de tres meses después del retoque. Por eso nada más debe ser de que tres veces para que no profundices tanto. ¿Cuáles son los cuidados? Los cuidados son muy básicos. Lo que tienes que estar es limpiándote para que no se cree la limpa, es decir, que no se haga una costra y nada más se te haga como cuando vas a la playa y te descarapelas. Es todo lo que debe pasar y te debes estar hidratando con una cremita especial. Y no te puedes asolear. No, no te puedes asolear, no puedes hacer ejercicio una semana, no puedes faciales, no saunas y no comer mariscos ni fresas. Esto nada más es como precaución, la verdad nunca ha pasado nada, pero es para cualquier reacción alérgica. ¿Qué otra cosa debemos de saber? Pues que el pigmento se va, o sea, si de los cuatro a seis meses que no crean que es como que dura los tres años, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante es que no les va a quedar la ceja muy remarcada, que ese es luego el miedo que se tiene. La ceja les queda natural, o sea, se ve como si se las hubieran pintado un poquito de más, no en exceso. Eso pues es debido a que ya la técnica es diferente, ya no es de que te dura 15 años. Ahorita es cuatro a seis meses y se te va todo el pigmento, si no te haces el retoque. Se pierde por completo. Sí, y hace cuenta que mes con mes, o sea, se va yendo. Siempre les digo, es una técnica natural. Entonces, cuando se hacen los trazos, se tiene que ver al lado como blanquito, o sea, como la ceja natural es no todo compacto de que de una sola. El diseño se hace de acuerdo al tipo de cara y estilo de cada persona. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una regla especial, tenemos una aplicación especial para realizarlo. Pues va a depender de cada tipo de persona. Muchas veces me dicen, quiero esta ceja. Primero tenemos que checar que quede con el tipo de cara y ya dependiendo a eso, ya vamos trabajando. ¿Y dónde las podemos encontrar? ¿Cómo las podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales estamos en Facebook como Muliere Spa y en Instagram estamos como arroba Muliere MX. Lo que voy a quitar es esto. ¿Ya vio? O sea, todo esto. Sí. ¿Por qué? Porque esto hace que su ceja se vea como malita y hacia abajo. Sí. Entonces lo que queremos buscar es que sea más clásica y más de acuerdo a la cara. Más natural. Sí. ¿Y cada cuánto se la tiene que retocar? Ahorita hasta los dos meses y de ahí hasta el año. Nosotros damos una garantía que si se te baja o la quieres más gruesa o algo, puedes venir dentro de los primeros tres meses siguientes. El color lo eliges depende de su cabello. En este caso le puse el más clarito porque es muy blanca. Entonces la ceja nunca va negra ni así. Solo son degradados de café. Van a salir como puntitos de sangrita máximo. ¡Qué bonita, mami! Ahí nada más hace falta rellenarle poquito y de abajo ya quedó. ¿Ya te han tocado así, chiquititas? Es la más chiquita. Es la más chiquita que me ha tocado. Sí, me tocó otra chava con pestañas chiquitas, pero estas están más chiquitas. Me encantó. Y bueno, pues este fue el resultado. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Cambió muchísimo mi perspectiva del microblading. Sí creo que es algo muy necesario en las personas que tienen este tipo de ceja complicada. Chequen todos estos puntos que mencionamos en el video a la hora de elegir en dónde hacerte un microblading. Y si vale la pena hacértelo. Así que bueno, pues espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, no olviden comentarme en la partecita abajo. Denme su opinión acerca del microblading. Si ustedes lo tienen, si ustedes están a favor, si a ustedes les gusta o no les gusta el microblading. Por favor, déjenme su comentario. Y bueno, pues el resultado a mí me encantó. ¿Tú qué opinas, mamá? A mí me súper encantó porque ya me dejé de la piscito, de estarme pintando, acomodando. Muy contentí el tono, el que yo quería. Siento que no fue algo tan drástico, tan cambiante que se hizo. Creo que se le quedó bastante natural. Y es más, mi papá ni te lo notó, no, para nada. Y bueno, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, que se las dejo por aquí. Y no olviden compartirlo, suscribirte y darle manita arriba. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Los amo! Les traigo otra vez. Este, ¿qué estaba diciendo? Otra vez. Se me acabó la bebé. Ay, ¿por qué hablas con un cuento? Ándale. Ana. Mamá, escrícelo. Entonces, vamos a hacer de algo más, eh. Pues así, dos cuantos son las cosas. Dale. ¿Qué estaba diciendo? No se me olvidó. Así que nos voy a llevar otra vez. No, espera, antes de mis redes sociales. Gracias. Ah.